de grandes personas, grandes personas que me están enseñando que nunca es tarde para celebrar la vida nunca es tarde para celebrar un cumpleaños, nunca es tarde para compartir, nunca es tarde para disfrutar gracias a todos vosotros porque ese nunca tarde hoy ha llegado y por estar conmigo hoy gracias a todos, gracias Cristina por permitirme hacer esta maravillosa reencuentro de amigos y de celebraciones porque son 50 años, 50 años que no podemos dejar que pasen, 50 años que están allí 50 años que he vivido y que seguiré viviendo y 50 que me quedan, gracias quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco al rumbo norte en el trayecto voy a pescar, para dividir luego al arribar quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar quiero creer la paz del futuro ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ya va, ya va, ya va, ya va quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Quiero llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar